Nicolás ha sido muy amable ofreciéndose, pero él ya tiene sus propias obligaciones con su casa y con su hija. Así que tú y yo tendremos que organizarnos solos para atender el negocio. Bueno, no se preocupe. Usted quites en la posada que yo ya me encargaré de la casa de comidas. ¿Y no prefieres que lo hagamos al revés? Padre, estamos al lado con una voz bastará. Llegado el momento, entraré para ayudarte con las cenas. No, no hace falta. ¿Y madre sigue descansando? Sí. Y quiero que siga haciéndolo todo el tiempo que sea posible. Está demasiado afectada para seguir trabajando. Tuvo que ser una escena muy desagradable, ¿verdad? Bueno, imagínate que yo un día me despierto y no te reconozco. Y además me muestro violento contigo. Pero será pasajero, ¿verdad? El abuelo volverá a ser quien era. Con las cosas de la cabeza nunca se sabe, hijo. Después de lo que ocurrió, tu abuelo podría estar muerto. De hecho, sería lo lógico. Así que debemos alegrarnos de que siga vivo. Lo demás todo depende de la suerte. Y que no le vuelva a ser esquiva. Pues eso deseamos todos. Bueno, ¿y tú cómo estás? Hijo, no hagas como si no superas de que te esté preguntando. Tu madre me ha contado que te citaste con Beatriz. Y espera noticias. ¿No arreglaste lo vuestro? No, no llegamos a ver más. ¿Y eso? Hubo complicaciones. ¿Qué complicaciones? Cosas. Padre, no se preocupe que ya conversaremos en otra ocasión. Pues creo que la ocasión va a ser ahora. Ya nos contarás. Si os dejo, os dejo solos. No, tía, ya sé que no esperabas verme, pero no podía guardar más. Así que vas a decirme ahora mismo por qué no has venido a nuestra cita. Y por favor, no te vayas por las ramas. Porque no me moveré de aquí hasta saber la verdad.